Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 25 de septiembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Cleofás, discípulo de Maus. San Lucas nos habla de Cleofás como uno de los dos discípulos que iban caminando hacia Maus, porque a su maestro y rey le habían dado muerte en una cruz. La distancia de Jerusalén a Maus es de algo más de 10 kilómetros. Los pasos son pesados porque llevan la amargura en el pecho de ver tantas ilusiones truncadas. Se les unió un caminante como compañero de camino. Ellos tenían cegada la mirada. Al preguntar qué les pasa, Cleofás les responde con tono de enojado por no estar al día de lo que ha pasado en la ciudad santa. Cuando resumen los hechos tan trágicos e impresionantes, el viajero les recordó que ya estaba previsto por los profetas. Era el mismo Jesús resucitado y lleno de gloria que caminaba a su lado, confortándole y mostrándole que la cruz no había sido un fracaso, sino una victoria. Y que con su resurrección los habían rescatado de la muerte. Pero ellos solo caen en cuenta cuando el Maestro se sienta y parte el pan como les había enseñado. Ahí les reconoce y logran entender el misterio de la cruz y la gloriosa resurrección. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que así como este discípulo les reconoció al partir el pan, también nosotros podamos reconocerle vivo y presente en la Santa Eucaristía. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos